Hola, ¿cómo están? Soy Pichu Hueser, retornando a la categoría. Bueno, vengo de Hernandarias, ya después de un buen tiempo, 11 años pasaron. Así que bueno, retornando, conociendo el nuevo, para mí, esto que es muy nuevo, el circuito de Concepción del Uruguay. Pero bueno, haremos todo lo posible para ser protagonista. Y bueno, aprovecho la oportunidad para mandarle un gran saludo a todo mi equipo, a Carlos Bertoncini, a Alejandro Giannichini, a Juan y mi hijo, y toda la gente que nos está acompañando, mi familia, y a todos los auspiciantes que hacen posible esto. Así que los invito a ver la final del TC850. Está todo listo, bandera verde que se eleva en lo alto aquí, combinado con el celeste del cielo, cartel de 5 en el aire, se va por el rojo, se larga, se larga la final del TC850, va por la segunda de la temporada 2018, ro, 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 Rodrigo Milaglio por la punta, la blanca máquina del piloto de Paraná, acompañada por la aceituna voladora, ahora con el naranja flúor de Albizu, en la segunda posición, arranca el gran espectáculo del TC850, el giro hacia la izquierda, curva 2, Rodrigo Milaglio prevalece en la punta, Albizu por la cuerda, intenta ser heroica, se suma un poquitito a la tapa de motor, por los dos autos prácticamente fundidos, ahí llegan al sector de la recta opuesta, blanca y verde, flúor, naranja, comandado de cerco por el hombre de Concordia, Luis Arito Centros, que se hace a la derecha y que quiere ser segundo. Quiere ser segundo, pero mirá, lo va a contar más por afuera todavía, quiere ser el segundo de quinto, veremos si le alcanza, van al frenaje, hay alguien que bloquea, Rodrigo Milaglio dobló tranquilo, más atrás se apretaron todos con Albizu, con Contardi, con Centros, que perdió un poquito de terreno, y están todos, con Román Fontana, la parte del Concordia, se van a cumplir la primera vuelta en recta principal. En plena recta principal, los hombres del TC850, Milaglio, Albizu, Contardi, Fontana, Sendros, Colomá, SR Berniche, Fusaro, que cumple años, ahí están pegados prácticamente los autos, tratando de negociar el Corvón 1, parte alta del mismo, el frenaje brujo que se viene, el retome para la izquierda, la curva número 2 del Autódromo de Concepción de Uruguay, manda por el momento, Milaglio, es superlativo su accionar, en lo que resta de este día, falta mucho para esta final del TC850, esto muchachos recién arrancó, recta apuesta, manda, Rodrigo Milaglio. Ahora con una pequeña diferencia sobre Albizu, que lo cambió Contardi en plena recta apuesta, ¿qué pasa con Albizu? ¿Se queda o es solamente la pérdida de velocidad? Porque de segundo pasó a quinto, Román Fontana es tercero, Luciano Sendros es en nuevo cuarto, van al frenaje, a todo esto se quiere cortar, Milaglio se entretienen de la segunda ubicación para atrás, aparecerá más cortado que nunca, la mayor diferencia en toda la carrera, aparece Milaglio adelante y está en su campeón de la categoría, tiene segundo, Contardi por adentro quiere ir con Sendros, Fontana nuevamente, Albizu se recupera. Mejor tiempo de vuelta, Luciano Sendros en esta, 1'8'638, el de Concordia me parece que tiene un espadachín guardado, vamos a ver qué pasa, aunque claro, se escapó mucho Milaglio, ¿quiere decir algo? Nada, porque en el TC850 aquí, que alguien se escape, realmente es un cuento chino, ahí está, Milaglio negociando el sector del mixtario previo, a la parte de la olla, la blanca máquina, que va a ingresar en la recta opuesta, Sendros en la segunda ubicación, que quiere más el Concordiense, que viene por revancha, Albizu que entra ancho, Fontana que se pega ahora, ¡ay! ¡Qué final del 8'50! Dani, Sendros se pasó de largo en el frenaje, de la voz quedó en el fondo, se queda Albizu, por el paso Albizu se le terminó la pista, mirá vos qué golpe de escena, se van a encontrar Albizu y Sendros, uno en cada curva, los dos van a tener que luchar del fondo, en otra historia, Milaglio cumple dos vueltas. ¡Qué lástima! No puede cerrar Lucianito, no puede cerrar Luciano, una buena actuación, cuando había establecido el mejor récord de vuelta, Eliseo Contardi en esta vuelta, el mejor registro, uno a 7'8'54, siguen bajando los tiempos muchachos, ¿hasta dónde? Ahí está Rodrigo Milaglio, siempre manejando la competencia, siempre en la segunda ubicación, Contardi, Contardi que quiere más, Román Fontana, que va por lo mismo también, los dos motores del mismo motorista, de Juancito Milones, y en Viale, Rodrigo Milaglio, con los fierros de Berto, Bertoncini y Hernandarias, ahí están negociando el sector del misterio, se van a meter curva de izquierda ahora, se aferra un poco la cuerda, la blanca máquina, precisamente de Milaglio, van a entrar en la parte de la opuesta, siempre con diferencia, ¿cuál es la diferencia que tiene, del primero al segundo? Un segundo, 95 milésimas. Y Fontana, que lo comienza a apretar a Contardi, a ver si trabajan en succión, para llegarle a Milaglio, te digo que a todo esto, y en la vuelta anterior, con el fuera de pista, Alvizu quedó en la última posición. Exactamente, vamos a ingresar aquí, en las últimas 11 vueltas de carrera, 12 vueltas de carrera, precisamente del 1850, sigue manejando la punta, Miraglio, Contardi, Fontana, Contala. Dando la recta principal, con una nueva vuelta de carrera, tres, cuatro autos de diferencia, de Miraglio, sobre Contardi, no le pudo llegar todavía, Fontana, hicieron una pequeña diferencia, sobre el color Radarnich, que es el cuarto, manejase, pero todos los punteros, están en el currón. Olvídate, olvídate, porque ya Contardi lo conectó, lo conectó, vamos a ver qué pasa con Fontana, si se ponen de acuerdo entre los dos, van por Miraglio, no me cabe la menor duda, ya van por Miraglio, tiene una pequeña diferencia, ¿cuánto en la gráfica? Un autito nada más, nada más que eso, la diferencia en tiempo, cinco décimas, mitad de un segundo, Contardi que lo apura, Alvizu que abandona, van a ingresar a la recta opuesta, siempre soldados, los dos autos, tanto el de Miraglio, como el de Contardi, Fontana, un poquitito la expectativa, la tercera ubicación. La cuarta ubicación para Colomay, quinta es el Revernilla, el sexto es Fusaro, el séptimo es de Geneve, el octavo es Cofí, el noveno es el Pichu Wester, la décima ubicación para Gotik, once Mendiburu, doce Centro, que quedó en el fondo, viene peleando con el Chueco Pereira, cierra el pelotón Martín Miraglio, también Overti, con Mendiburu Hijo, y como vos bien lo decías, es abandono para Alvizu. Récord de vuelta, en la vuelta 4 para Román Fontana, 1-7, 386, y siguen cayendo los récords, ¡ay, mirán el Curbón, cómo está la cosa! Prácticamente en la palma de la mano, negocian, ahí está Miraglio, con Contardi, con Román Fontana, Contardi largo, largo por afuera, Contardi no puede, no, se contiene, hasta con la respiración, ahí está siempre, siempre Miraglio, en la punta de competencia, entra un poquitito ancho, porque los tres entraron pasaditos, ahora prácticamente, si me dice, que están pegados, le digo que así lo confirmo, los tres hombres de punta, vienen soldados, entra Miraglio, entra Contardi, entra Román Fontana, primero, segundo y tercero, respectivamente. Aguanta puro motor, no puede intentar, la maniobra, la succión, Contardi mantiene la diferencia, llegan al frenaje, comienzan, el poder frenante, ahí está, lo hace Miraglio, también lo hace Contardi, Fontana, más atrás, el cuarto que es Colomá, que viene en un trencito, con el color reverni, con Pusani, con DG9, de buena carrera, el San Josecino, los punteros en recta principal, en trencito, esperemos si hay succión, y si Contardi puede, al final de la recta, me parece que va, a ver si se defiende, con motor Miraglio, pero me parece que cambió la punta, Daniel. Es Contardi, es Contardi el hombre de punta, Eliseo, el campeón de la categoría, se mete Fontana, se mete Fontana, la segunda, quiere ser segundo Fontana, segundo Fontana por adentro, pelea con Miraglio, los dos en una misma línea, Contardi se escapa adelante, Fontana es el segundo, sí señor, Fontana es el segundo, tremenda maniobra, del Vialense, de Román, por adentro, le hizo una jugada, de lujo realmente a Miraglio, le metió el auto por el interno, que es final la del 3850, ahí está siempre manejando la punta, por el momento, Eliseo Contardi, por el momento, por el instante digo, Román Fontana que viene con todo, viene con la espada atravesada, atrás de la espalda, quiere más el hombre de Viale, del mismo motor, el de Juan Milone, ahí están transitando, primero y segundo, y tercero respectivamente, se van a meter en la cero, a ver qué pasa. Cuando Revernich por adentro, pudo nomás con el Santi Colomay, mirá si adentro de un ratito, tenemos cuatro peleando por la punta, quedó un poquito descolgado el colo, pero va a ser el intento de venirse para adelante, no se vayan a molestar los de la punta, ahí está el nuevo puntero, este es el orden, Contardi, Fontana, Miraglio que quiere ir por la revancha, y me parece que, perdón, Román Fontana en cualquier momento, saca el auto, sí me parece que ya está puesto, o se defiende Contardi, va por afuera Fontana, esperemos si puede concretar la maniobra, atención, Miraglio quiere recuperar lo que es suyo, para la parte de Cidad del Curuón. En una misma línea, Contardi y Fontana, Contardi y Fontana, a ver qué pasa con Miraglio, Miraglio le madrugó la cuerda, precisamente a Román Fontana, porque quedó por afuera, ahí están los tres autos negociando, el 2x1, de Miraglio no, no lo puede hacer, no se ve Román Fontana tampoco, pero sí perdió la segunda ubicación, siempre Contardi en punta de carrera, si habrá tenido un auto tremendo, Luciano Centros, que en la vuelta 8, establece el récord de vuelta, 1-6-8-31, mirá lo del concordiense, qué lástima que quedó ahora, creo casi en la décima ubicación, los tres hombres de punta final de la recta opuesta, van a meterse en el sector del acero, los tres hombres negocian ese sector, prácticamente dentro de la palma de la mano. Pero se están molestando Dani, porque los cinco de atrás se vienen, achican la diferencia, y si la carrera alcanza serán ocho, los que peleen por la victoria, este es el orden, Contardi, Miraglio, Fontana, pegaditos, una diferencia mínima, atacó lo más que tercero, el colo es quinto, la sexta ubicación para Fusaro, de G9 el séptimo, cuando Luciano Centros quiere ir por el San Josecino, esperar un ratito, y son ocho los que van a pelear por la victoria. Pero claro que sí, mirá la gente como agita las palmas, porque dice, vamos muchachos, moléstense un poquitito más, porque atrás viene un trencito realmente endemoniado, mirá si se juntan todos esos autos, ay, aquí pagamos la entrada doble, sin duda, ahí estamos transitando el sector del mixtario, previo a la parte de la opuesta, siempre con tarde y maneja la punta de la misma, Román Fontana, casi como en una jugada de lujo de su émulo, Román en el fútbol, casi quiere ser segundo, Román, Román por afuera, Román por afuera, prevalece, entrece la cáscara con Miraglio, es el nuevo segundo, tercero Miraglio, vamos a ver qué pasatas, el Colo viene, el Colo viene más que entusiasmado en la cuarta ubicación, otra vez le saca la cuarta ubicación a Colomán, que la había recuperado, mirá, lo voló a Luciano, centró de octavo, pasó a sexto, lo dejó atrás a Fusaro, y también a DG9, que se excedió a DG9, se excedió a DG9, en el frenaje, se lo llevó puesto a Fusaro, quedó tirado en el fondo del pelotón, veremos si puede volver el dos, bueno, ahí está, auto de seguridad, la verdad, creo que el concordiense, viene haciendo una de sus mejores carreras, en su largo historial, dentro de la categoría, nos está regalando una carrera tremenda, Luciano, vamos a ver qué pasa, allí están en la cero, auto de seguridad con luces apagadas, se viene la verde, Daniel, todos, camino de la última curva, el auto de seguridad de la compañía Río Uruguay, seguro que se hará a un costado, comienza a acelerar con Tardi, ¿qué pasó Miraglio? se durmió un poquito, le hizo una importante diferencia, recta principal, bandera verde que flamea, cortadito, adelante con Tardi, llegará el curvón adelante, es el puntero, ahí está la negra máquina número 8, con Miraglio, con Fontana, con el Santi Colomar, con el Reverniche, atención, concentro que me parece que ya es el quinto, me parece que sí, que Luciano ya es el quinto, y Miraglio es el color, es Reverniche que sale, mete el auto, se lo pudo meter al auto, sí, sí, va por Miraglio, quiere ser tercero, el Reverniche tiene la cuerda, Fontana por adentro, los dos están prácticamente soldados en el frenaje, lo soltó un poco, porque iba el toque, sí, vino el trompo de Miraglio, se enroscó como un trompo, no sé si es dudadito o no, pero se enroscó mal Miraglio, en el final de la 2, desapareció la blanca máquina, con Tardi, con Tardi en punta de esta final del T-850, se enroscó solito, se excedió en la maniobra, venía por adentro, pero pasadito, me parece que levantó, para no llevárselo a Román Fontana, por delante, mirá la punta, mirá la punta, Colomá, 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 de tercero, primero, no le alcanzó, pero Fontana, por afuera, es puntero, lo sorprendió a Contardi, mirá lo vos en 2, está cuarto, y anotalo, y no lo dejes, afuera el color, Reverniche es el quinto, recta principal, aparece el nuevo puntero, el Vialense, ahí está con la máquina completamente roja, es el puntero, que tremenda carrera la del T-850, pero carrerón del T-850, Román Fontana, la roja máquina del Vialense, que está marcando la punta de esta competencia, pero no quiere decir absolutamente nada, mirá cómo cambió, cambiaron los colores adelante, quién va por afuera, como los bomberos, quien se enrosca, así en el sector de la 1, ay, qué feo que quedó el auto, no sé si vamos con auto de seguridad, muchachos, de nuevo, ay, Mendiburu también, ay, qué pasó en el Curbón, de todo, ahí puede retomar la marcha, retomar la marcha, se distanciaron, se disgregó la punta, vamos a ver si no hay un auto de seguridad ahí, Dani, ¿qué hacen? Cuatro autos por afuera, por favor, Colomá es uno, el otro es el Pichu Wesser, apareció Román Fontana, cortado, con Tardis, mirá, no vos, entró el tercero, pero lejísimo, ¿quién se atravesó? Colomá, Colomá, Oscarcito Cofíes cuarto, mirá vos, desapareció la mitad del pelotón, no sé si no hay auto de seguridad, Lucas, porque quedó un auto depositado allí en la 1, auto de seguridad, Dani, te lo confirmo, sí, 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 no hay forma de escaparle al auto de seguridad, cuando el auto se queda fuera de la 1, prácticamente en la vía de escape, qué carrera la de este 150, qué golpes de escena, Dani, última vuelta, última vuelta, te confirmo, se mostró el cartel de última vuelta, entonces termina acá. Se está terminando entonces con auto de seguridad la final del 18.50, allí está entonces el triunfo de Román Fontana, el piloto de Viale, Eliseo Contardi en la segunda ubicación, Luciano Sendros en la tercera, en la cuarta ubicación Oscar Aldo Cofí, en la quinta el Pichu Wesser, sexta ubicación para Julián Gotik, la séptima para Rodrigo Miraclio, la octava para Luis María Mendiburu, la novena para José Luis Oberti, décimo Rodrigo Miraclio, un décimo el Santi Colomá, décimo segundo el Revernich, décimo tercero Rubén de Geneve, décimo cuarto el Choco Pereira, décimo quinto Martín Mendiburu, décimo sexto Fernando Fusaro, y décimo séptimo Ramiro Albizu. Culmina entonces el 18.50 con auto de seguridad, el triunfo en manos precisamente de Román Fontana, el Vialencia, y aquel que fue de menos a más, se queda con el triunfo. Una lástima, hubiera estado lindo, una última vuelta de bandera verde, pero así son las carreras, mi amigo, aparece en recta principal el Vialense, comandando el pelotón de los sobrevivientes, que quedaron de esta tremenda batalla, se debe a la de cuadros, va a ganar el Vialense, Román Fontana, ganó, ganó Fontana, pudo con Contardi, con Sendros, que completa en el podio, Oscarcito Cofí, que se queda con la cuarta ubicación, el quinto es el Pichu Wesser, con auto de seguridad, termina la final del 38.50. Sí, para lo complicado que veníamos, la verdad, queríamos terminar, o sea, recuperamos el auto, nos costó bastante, después un incidente en la serie, en la serie, perdón, en las pruebas libres, se rompió una pieza, y bueno, quedamos, rompimos bastantes, varias cosas, así que, recuperarlo al auto nos costó bastante, y recién en la final, encontré un auto muy competitivo, que le podía pelear de igual a igual, a Rodrigo, a Liceo, y bueno, uno quiere llegar con la bandera, acelerando a fondo, a veces no se puede, la pista estaba muy muy sucia, fue una sabia decisión de los colaboradores, yo casi me voy afuera, en la vuelta anterior que ponen el Pescar, lo sujeté, contra el piano prácticamente, ya me iba, ya pensé, me veía afuera, lo pude controlar, y yo dije, bueno, así no se puede correr tampoco, porque corremos mucho riesgo, demasiado riesgo arriba del auto. Disfrutalo, y fetejaste a Victoria. Bueno, dejame agradecer a todos, a Carlito, a Carlito Bertoncini, a mi padre, a Hernán, a toda la familia que nos vino a apoyar, para ellos es todo esto, todo el esfuerzo, y bueno, que lo disfruten, y ahora a festejar. Bueno, Liceo, quizás faltó ese plus del final, de poder intentarlo. Sí, faltó una vuelta, igualmente iba a ser difícil superar, como estaba el curbón, y como estaba la trepada del otro curbón, pero me voy re contento, porque el auto, la verdad que lo encontramos, laburamos mucho, no pudimos probar, y venir y tirar el auto a la pista, y encontrarlo, muy contento, la verdad que los chicos laburaron un montón. Disfrutalo, una carrera durísima, segundo puesto, y los puntos del campeonato. Sí, el segundo puesto, pero creo que éramos el auto más contundente, por lo que vi arriba del auto, un misil que nos entregó Juan, el chasis también, frenaba, doblaba por donde quería, así que, bueno, fue una carrera con un poquito de mala suerte, en las últimas vueltas, que no pude ver la mancha de aceite, ahí en la trepada, porque la verdad que estaba la bandera, pero no sabía dónde estaba la mancha, entonces Román no supera, y bueno, después en la otra mancha también tuve suerte, me fui afuera, y pude quedar segundo, así que contento, porque sumamos. Nos vemos en Concordia, Román. Nos vemos en Concordia, y dejame agradecer a Juan, a Javier, a todos los chicos que laburaron, así que nos vemos la próxima. Bien, después de la primera vuelta, cuando quedaste en el fondo, impensado era el podio, Luciano. La verdad que teníamos un auto bueno, y acá con Sergio Uruguay, hasta la última vuelta no sé lo que pasa, pudimos recuperar, me ayudó el pescar, como también me perjudicó en la última vuelta, porque podía haber sido peleada distinta, pero bueno, contento, porque podía haberse habido, sacaba mucho más cara, porque cuando me voy afuera, lo veo al abuelo Pereira, que volvió a nacer hoy, pues lo pasé muy cerca, lo largo derecho al auto en la banquina, había mucho barro, y bueno, por eso que pudo volver, no lo porfié, y bueno, nos pudimos recuperar, haciendo el récord de vuelta, la verdad que el auto era contundente, habíamos mejorado mucho, pero bueno, esperábamos las últimas vueltas, no sé yo, pero contentísimo, porque hubiera sido mucho peor, si nos quedábamos en el barro. En casa será la próxima, vamos con todo. Sí, y doble jornada, va a que trabajar, la verdad que la categoría está muy pareja, un espectáculo bárbaro da, y bueno, esperemos que la hora de jornada sea para nosotros. Disfrutalo y festejalo. Bueno, gracias, un saludo a toda la gente de Concordia.